¿Qué es el déficit de atención? No, no, al revés Por ejemplo, ahorita te escucho Y estoy pensando en el polo que tiene tu Tornido acá al costado Después estoy pensando en tu Micro y estoy pensando en otra cosa Y aquí haces alusión A un medicamento Eso tiene que ver también, tengo entendido Que es para los TOC, o sea los trastornos De obsesos compulsivos Tienen que ver con el autismo y cosas Por el estilo, este medicamento Que has hecho alusión a ti, no sé cuál es PDH Ah no, Risperidona Ah no, ese es para los locos Es para los locos, es un antipsicótico ¿Algo tienes que ver con ello? ¿Estás medicado? No, no, es un juego de palabras Lo que pasa es que ese tema solamente son gritos Entonces Ah, ok Perfecto Bueno, vamos a la música Y después retornamos nuevamente con él Para seguir auscultando A ver si es que tiene algún tipo de trastorno Obseso compulsivo también Ok, retornamos en Capítulos del ROCK Este, antes tenían un voto de responsabilidad Ahora ya no tienen, se les fue, se les cayó Ah... Ya tenemos, ya están ocupados Ah, ya están ocupados Oye, bueno, es interesante el video de ustedes Es déficit de atención Y es lo que padecemos de un montón de gente de la nueva generación Yo tengo ese problema Oye, pero a ver, a ver Tú tienes déficit de atención Es lo que le llaman la atención difusa Exacto Que puedes atender varias cosas a la vez No, 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 al revés Al revés O sea, por ejemplo, ahorita te escucho Y estoy pensando en el polo que tiene tu amigo acá al costado Ya, oye Puedes estar pensando en tu micro y estoy pensando en otra cosa Ya, y aquí haces alusión a un medicamento Eso tiene que ver también Tengo entendido que es para los TOC O sea, los trastornos de obsesos compulsivos Tienen que ver con el autismo y cosas por el estilo Este medicamento que has hecho alusión aquí no sé cuál es PDH Ah, no, Risperidora Ah, no, no, eso es para los locos Es para los locos Pues es un arti psicótico Exacto ¿Algo tienes que ver con ello? Estás medicado No, 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 no Es un juego de palabras, simplemente Lo que pasa es que ese tema solamente son gritos Entonces... Ah, ok Para darle el sentido Perfecto Bueno, vamos a la música Y después retornamos nuevamente con él Para seguir auscultando A ver si es que tiene algún tipo de trastorno obseso compulsivo también Ok, retornamos en capítulos del ROCK Bueno, ya, ok Parece que según lo que hablan aquí la teoría de la conspiración Dicen que los planetas se han alineado y ha producido todo un fenómeno micromagnético que está afectando la vida humana y todo lo que tenga energía ¿Tú crees en esas cosas hoy de las teorías de conspiración? De que hay un grupo de gente que está buscando dominar el mundo y cosas por el siglo? ¿Qué opinas de todo ello? De los Illuminatis Ah, de los Illuminatis, efectivamente Yo creo en eso ¿Tú crees en eso? O sea, que hay un grupo que está conspirando O sea, no que tiene poderes mágicos, pero sí tiene poderes Es un grupo de poder que conspira Claro, gobiernan como el mundo Oye, a ver, vamos, ya que estamos hablando de esos temas un poco misteriosos Dime, ¿qué opinas ya que estamos escuchando el fondo de los expedientes Secretos X sobre la vida extraterrestre? O sea, ¿crees que hay vida en otros planetas que vienen a visitar o que vienen aquí a hacer su show? ¿O es pura fantasía o una cosa loca? No, también creo ¿También crees? ¿También crees? ¿Pero has visto o...? ¿Qué te hace suponer de que realmente existe vida en otros planetas? O sea, a ver, mira, hay... El Illuminatis es tan amplio y que seamos los únicos es... O sea... ¡Es absurdo! Claro, claro, lógico O sea, no puede ser... O sea, el extraterrestre puede ser una célula microscópica en alguna roca O sea, eso ya es vida extraterrestre porque está fuera de la tierra Después hay otra teoría en la cual dice que nosotros derivamos de un proceso genético Que provocado por esos señores llamados Anunnakis O sea, ¿por ahí vas o no vas por ahí? No, ya, eso ya está muy... Muy zafado Ya, muy zafado Ya, yo te voy a plantear otra más loca todavía, ¿ya? Supuestamente, dice que nosotros, los seres humanos Cada vez estamos tendientes más a querer enterrarnos de cada cosa y los detalles O sea, nos estamos volviendo... Inmiscuyéndonos en lo ajeno, ¿no? Entonces, hay otra teoría que dice que... Estas naves que se aparecen en, por decir, en el accidente, entre comillas, de las torres gemelas Este, la explosión de Hiroshima Este, en todos los sucesos de la historia se aparece una nave espacial, dice, ¿no? Y algunos dicen que no Así como el hombre se ha vuelto tan morboso En el futuro, también el hombre va a ser más morboso Y como ya se descubrió la máquina del tiempo Ellos van a decir, ok, yo pago mi plata y me llevas a ese suceso Yo quiero aparecer en el momento en que explote la bomba ¿Ya? El otro dice, no, yo quiero aparecer cuando se tiren las torres gemelas ¿Qué te parece esa teoría? Me creo ¿Me crees? Me creo Ahora, una de tus cosechas, a ver A ver, algo paranormal Algo paranormal A ver ¿Tú crees en los pantalones? Este, bueno, ya, ahora ya no creo que sean de muertos Sino estamos hablando de distorsiones dimensionales Una cosa así Como que están en otra dimensión y necesitan por un quiebre de la dimensión Lógico, bueno, hay otra teoría también que dice que nosotros Tenemos aprehensión hacia las cosas materiales Y en el momento que descarnamos, o sea, ya no late nuestro corazón o funciona el cerebro Dice que nuestra energía quiere seguir alimentándose de cosas materiales Y eso es lo que definitivamente nosotros vemos Son unas grabaciones, como unas cascaras, ¿no? Que están ahí curulando En el éter Una cosa así Yo pensaba que era, si te portabas más o menos quedabas en el limbo y te quedabas estancado Ya, ya, ya Ah, tú crees en que, o sea, hay una cuestión, si te portas bien vas arriba, si te portas mal te vas abajo Como que si tu mente y tu conciencia está tranquila, te puedes ir a un lugar, o sea, tu alma, tu energía puede transportarse a otro A otro depósito de energía, que sería otro cuerpo o una planta, no sé De manera pacífica Pero si tu energía queda un poco conflictuada, de repente se queda por ahí O sea, y ahí están los fantasmas que tengan Oye, realmente tus ponencias estamos controlando varias cosas, definitivamente O sea, estamos llegando a conclusiones ¿Qué es lo que realmente todo el ser humano tiene que hacer? Pues en lugar de buscar diferencias, busquemos puntos en común para unirnos cada vez más Exactamente Así es, oye, bueno, a ver, vamos al punto de lo que nos atañe de estar aquí Es el evento en el cual se van a presentar los seres Cubre, si, nos presentamos este 27 con un montón de bandas, amigas y no tocan amigas A ver, a ver, ¿cómo es eso de amigas y no tocan amigas? No, broma, o sea, todos son amigas, todos son amigas Amigas, y los amigos no No, no, lo que pasa es que hay ganas de conocer más que otras Entonces, y que hemos escuchado más que otras No es que tengamos algunas negristas o algunas, simplemente que Escuchamos más que otras Bueno, a todos los amantes de la sociedad y toda la cosa ¿Dónde pueden ubicar a Mugre? Estamos en el Facebook, nos pueden encontrar como Mugre, pero no con U, sino con una X en lugar de la U � Gomero, en lugar de U, ah, ya, M, X, Gre Ah, exacto, pero se dice Mugre Ya, ¿pero ya ha? ¿Y por quién? Ah, ya ha, a, ya ha, ya ha, ya ha, ya ha, si tu lo sabes Oye, bueno, entonces ya saben cómo ubicarlos MXGRE, que es MUGRE, y la música también la pueden ubicar o pueden comprar en algún lugar. Está en venta en la Galería Brasil, en el Anexo, en el Grito, en todo, no sé, busquen, o si no, me escriban por el Facebook, en el Facebook de MUGRE, y ahí van a encontrar una respuesta para ver cómo coordinamos, porque ya quedan unos, quedan diez creo, o sea, ya no caen. Quedan poquitos, quedan poquitos con MUGRE. Sí, 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 quedan bien poquitos. Ok, bueno, agradecemos la presencia de la agrupación MUGRE aquí en capítulos del ROG, y sobre todo que va a estar presente en el 20 aniversario del festival de... Psicosis. Psicosis, SKA, ¿cómo es? 20 aniversario del primer festival de SKA. A ver, ¿qué dice? Psicosis, Laucha Seca, The Wizards, Malditos Sudacas, Felices Adiciones, Escollo, SKA, Relajo, y la banda que está acá, MUGRE. Ya, oye, felizmente que ya no veo aquí lo que decían que vendían puertas, ¿no? Porque puertas costaba tanto, una cosa por el estilo, decían que las entradas. ¿Ah, sí? No, sí, ya lo han corregido. Bueno, muchas gracias a MUGRE aquí en capítulos del ROG. ¡Gracias!